De igual manera los jugadores del Onceno Aurinegro se muestran positivos, muy optimistas para lo que será este encuentro el fin de semana. Desean recuperar de nuevo una posición entre los ocho mejores de la tabla. Jugadores de Alianza Petroleras se mostraron optimistas pero no confiados ante su rival de este sábado 11 Caldas. Ricardo Jerez, su capitán, así lo expresa. Énfasis en tendencia de balón, en defensa, tratar de estar bien parados, en no dejar espacios. También hemos hecho un poco de énfasis en la definición, que sabemos que últimamente en los últimos dos partidos nos ha costado un poquito. Entonces creo que el profe como lo hace todas las semanas y como muy bien lo hace, prepara cada partido de la mejor manera. Pensando en lo que el rival puede mostrar y también sabiendo de lo que nosotros tenemos, de las virtudes que tiene Alianza, de los defectos también que pueda tener. Y sobre eso trabajamos y esperamos que todo eso rinda sus frutos el día sábado y podamos conseguir un buen resultado. César Aria, uno de los goleadores de la Liga Águila y quien jugara para 11 Caldas en la pasada temporada, se refirió a este encuentro en Manizales este sábado. Como en la tabla de goleadores, como en la tabla de posiciones se apretó todo. Creo que ya quien dé ventajas o por allí pise mal se va quedando. Entonces somos conscientes de eso. Más allá de lo individual, estamos trabajando mucho en la parte colectiva. Y bueno, esperando que todo nos vaya bien, que en Manizales podamos hacer un partido inteligente y que podamos traernos los tres puntos. El 11 Aurinegro viaja este viernes a la capital del departamento de Caldas en busca de obtener los puntos que lo ubiquen nuevamente entre los ocho mejores.